Ya no es ningún secreto que Chumel Torres y Natalia Tellez sean pareja, pues en los últimos meses, presumen su amor a los cuatro vientos, y en esta ocasión fue el turno del stand-upero, quien compartió, en sus redes sociales a la sensual conductora de hoy en Diminuto Bikini. La pareja se encuentra vacacionando, en Vietnam y Chumel presumió el exuberante cuerpo de Natalia, con quien disfruta de las comodidades del lugar. ¿Qué es la verdad? Evidentemente los comentarios no se hicieron esperar, y los halagos hacia Natalia Tellez comenzaron, pues sus admiradores aseguran que además de ser bella, es muy sencilla y carismática. Jesús García 90 Divina, Nat Hermosa Felipe Guión Bajo Flores Oficial Un Bikini Para Los Fans, Luis Gerardón Xpecas Hermosa Selsa.Figueiras.5, Disfruta Minat. Punto 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 te extrañamos en hoy pero te mereces este descanso. Y a Moscar Mejia, sí. Natalia Tellez también ha compartido, en redes sociales detalles de su viaje por Asia y llama la atención que las fotos tienen el, mismo ángulo que las de su novio, con quien se comenzó a rumorar que tenía un romance desde, abril pasado. Con información de las estrellas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.